Los chicos en casita pueden participar súper sencillo, dicen yo quiero ser top model por un día en el Facebook y la producción los llama, así de sencillo, son muchos los niños que están participando y la verdad que la foto es increíble, pero, ¿qué les parece si vemos a estos angelitos en acción? ¡Adelante! Te invito a volar, juntitos de la mano, yo con vos me voy, hasta el planeta Urano, nos recibirán las estrellas que brillan, la luna y el sol nos harán cosquillas Este viaje es solo con Mozart, el boleto me lo dio tu amor, porque cuando estoy a tu lado Bueno chicos, aquí estoy con mis angelitos, vamos a conocer los nombres Mariana Mariana, ¿el tuyo? Luciana Luciana, ¿y tú eres así una angelita en tu casa? No Muy bien, por aquí estamos, ¿cuál es tu nombre? Caís Caís, ¿y tú eres angelita en tu casa? ¿Qué cosas buenas haces en casa? Juego, juego con mi muñeca Juegas con la muñeca, ¿y tú por qué no eres un angelita en tu casa? Porque mi mamá siempre anda con... Pijama Ah, porque su mamá siempre le pone pijama ¿Tú mi amor, cómo te llaman? Quitamos mejor el chupón ¿Tu nombre? Ponemos el chupón ¿Listo? Muy bien Vamos a comenzar entonces una vez con esta linda sesión de fotos Donde hoy todos hemos decidido ser... ¡Angelitos! Muy bien, comencemos de una vez entonces ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hemos terminado esta linda sesión de fotos Donde todos hemos sido unos lindos ¡Angelitos! Y tienen que estar muy atentos al Facebook de 321 Porque ustedes podrían ser el siguiente top model por un día Y llevarse un recordazo a casa Ya quieren mover la foto, ¿verdad? Entonces vamos al estudio ¡Chao! ¡Chau, chau, chau! ¡Qué linda sesión! ¡De verdad chicos! Y aquí están mis angelitos Lo máximo Miren la foto final ¿No quedó lindísima? ¡Achú! Es hermosa Un súper recuerdo Además todos se llevan sus cuadritos ¡Qué linda! ¡Miren sus fotos! ¡Lo máximo! ¡Qué bonito María Pía! La pasaron súper bien Ya saben que ustedes también pueden participar en Top Model por un día Con solo inscribirse en nuestro Facebook El Facebook de 321 María Pía Quiero agradecer a esta lindísima foto Y la sesión a Foto Magic De verdad que hacen unas lindas, lindas fotos ¡Bravo! Chicos, un gusto haberlos conocido Y yo me tengo que ir a tomar mi Pediashur Plus ¡Eso! Aquí estoy con los chicos Muy bien Aquí estamos con Ana Belén y con Gianluca Disfrutando su Pediashur Plus Muy bien ¡Qué lindo! ¿No, Miki? Sí, María Pía Tú sabes que como mamás Nos preocupa que nuestros hijos por no comer bien No obtengan los nutrientes necesarios Por eso, mientras les enseñas a comer sanamente Complementa su nutrición con Pediashur Plus Es nutrición completa y balanceada Que apoya el desarrollo integral de tu hijo Y recuerda Pediashur Plus no es leche No contiene lactosa No Pediashur Plus Nutrición completa Tranquilidad completa Y si vemos Miren la línea de crecimiento ¿Has visto? Desde el más pequeñito Hasta el más grande Hasta quedar así Un niño guapo Un niño muy, muy guapo Como Miki Ya saben, chicos Y una sorpresota que les tengo a todos Me dicen que es alucinante la acogida Por estas dos latas de Pediashur Plus Sí ¡Chachán! Ahí está Muy bien Viene CD de 3, 2, 1, María Pía Completamente gratis ¿Gratis? ¿Has visto? ¿No hay que aumentar nada? Nada, nada Tú compras y al toque nomás ¿Qué te parece? Buenazo, ¿no? Está buena, ¿verdad? O sea que Pediashur Plus Te pone a bailar Y todavía gratis Con las canciones de 3, 2, 1, María Pía Luego, chicos No se despeguen Porque tenemos un súper cuento Que en realidad está súper gracioso Y que tienen que seguir Está buenísimo Y además El desfile de la Barbie Aquí en 3, 2, 1, María Pía No se lo pueden perder Pausa y volvemos Quédense ahí en la pausa Y nos acompañan hasta el mediodía Aquí en Panamericana En Eras una vez Un mágico cuento llamado El baile de las princesas Con nuestra invitada especial ¡Milagro, López Arias! ¡Ay! Come on, Barbie Let's go party Ah, 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 yeah Come on, Barbie Let's go party Oh, oh, oh Come on, Barbie Let's go party Ah, 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 yeah Come on, Barbie Let's go party Oh, oh, oh Make me walk Make me talk Do whatever you please I can act like a star I can beg all I need Come jump in Be my friend Let us do it again Hit the town Fool around Let's go party I can act like a star I can act like a star Let's go party I can act like a star